Yo sé que no vendrás, volvelo te a, tan solo en vito de raro, un nuevo amor, tan solo en vito de raro, tan solo en vito de raro, tan solo en vito de raro. Regres, I've had a few, that's done again, too few dimensiones. I did what I had to do, and saw it through without exception. I played on each other coast, and skyposted, and learned a bad way. And more, much more than this, I did it my way. Yo sé que no sé, hay nada más, conféreme y recordar un nuevo amor, tanto me da amor, que sin olvidar, tanto lo verán, que sin a vivir, a llenar la mano, como si va a huella. Yo sé que no sé, hay nada más, conféreme y recordar un nuevo amor, tanto lo verán, que sin a vivir, a llenar la mano, como si va a huella. Y recordar un nuevo amor, tanto lo verán, que sin a vivir, a llenar la mano, como si va a huella. Y recordar un nuevo amor, tanto lo verán, que sin a vivir, a llenar la mano, como si va a huella. Y recordar un nuevo amor, tanto lo verán, que sin a vivir, a llenar la mano, como si va a huella. Y recordar un nuevo amor, tanto lo verán, que sin a vivir, a llenar la mano, como si va a huella. Y recordar un nuevo amor, tanto lo verán, que sin a vivir. Por favor, tanto lo verán, que sin a vivir, a llenar la mano, como si va a huella. ¡Ven a llenar la mano, como si va a huella, que sin a vivir. Y recordar un nuevo amor, tanto lo verán, que sin a vivir, a llenar la mano, como si va a huella. Y no, much more than this, and I did it mine. Thank you.